Porque muchos clientes cometen el error de entrar a reuniones en vivo para ver cómo vienen sus vendedores, pero lo que pasa en realidad es que sus vendedores no son reales, porque tienen la presión de estar con el jefe y además de estar con el cliente, entonces no se comportan como se comportan habitualmente. Y además el derecho de una autoridad ya condiciona al cliente y seguramente el jefe va a contar algo, va a querer opinar. Pero tú, ese es el error que cometen otros, no necesariamente tú, no es que te quedes vulnera a ti ni nada, sino que es lo que habitualmente pasa. Y ahí te digo, entonces, la mejor solución para hacer esto es analizar reuniones grabadas como un hábito que tiene toda tu compañía, porque tú puedes entrar y ver cómo son los vendedores realmente, cuando no estás tú y cuando están de cara al cliente. Y ahí muestras procesos y dices, y ahora, ¿cómo se evalúa una primera reunión? Te muestran un frame. Entonces diría, mira, una primera reunión, primero tiene que tener una tabla de calificación que tenga X y Z. La segunda es que sea grabada para que el vendedor sea lo más que mismo posible. Y la tercera, whatever. Y después se analiza así, pum, 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 pum. Y este es el resultado y esto es lo que tú puedes lograr de optimización de la calidad de una primera reunión, haciéndolo de este modo y esta es lo que tú puedes lograr del otro modo.